Como cada 21 de septiembre, Algeciras se sumará al Día Mundial del Alzheimer con diferentes actos que arrancarán a primera hora de la mañana en la calle Ancha, donde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Campo de Gibraltar instalará una mesa informativa. Ya por la tarde, en el edificio de la 11 tendrá lugar una ponencia relacionada con el Alzheimer. AFA tendrá también un puesto de manualidades en Algeciras Entre Mares que se celebra este fin de semana y que servirá para recaudar fondos para el colectivo. Hemos hecho algunas cosas para sensibilizar a la población y que recordéis este día. Así que, como siempre, en la calle Ancha vamos a tener una mesa informativa. El que quiera puede pasarse para cualquier tipo de información. Y por la tarde tendremos en el edificio de la 11 unas jornadas donde Ricardo de la Vega y Gustavo Camino van a hacer unas ponencias sobre el síndrome del cuidador y nuevos tratamientos con el Alzheimer. Será a las seis y media de la tarde, el 21 de septiembre, en la 11. Además, tenemos la colaboración de algunos familiares que están montando un puesto en Entre Mares. Vamos a poder este año formar parte de este proyecto. Y tendremos un puestecito para el que quiera colaborar, pues también han hecho cosas monísimas las familias. La enfermedad del Alzheimer es el tipo de demencia más compleja y frecuente que incide drásticamente en la vida del paciente y sus familiares. Produce un deterioro progresivo del cerebro de la persona afectada. La enfermedad es la cuarta causa de mortalidad en el mundo después del cáncer, las enfermedades coronarias y los accidentes cerebrovasculares. En España, más de 800.000 personas padecen esta enfermedad. La causa determinante es aún un misterio, al igual que las vacunas o tratamientos definitivos, aunque las últimas investigaciones revelan numerosos resultados con tratamientos farmacológicos para frenar el deterioro, todos ellos efectivos.